hola qué tal a todos bienvenidos aquí al resumen de esta etapa la etapa número 12 etapa de 175 kilómetros que arrancaba en ya en y terminaba en córdoba aquí vamos a mostrarle ahora mismo el hecho que se ha presentado en esta etapa en el día de hoy una caída caída masiva por decirlo así porque fueron muchos los ciclistas que estuvieron involucrados involucrados en esta caída que vamos a ver las imágenes aquí está en una curva vea caída montonera justamente en esta curva seguramente alguien le tocó la rueda a otro y se fueron al piso aquí podemos ver los primeros danificados esto ocurrió en el kilómetro 54.3 para la meta aquí vemos los corredores fuera de la carretera aquí vemos casi todo el jumbo visma porque porque primos rogley estuvo involucrado también en esta caída en el día de hoy fíjense que ya primos rogley se había caído en la etapa pasada y ahora vuelve y cae aquí vemos al mecánico donde le está dejando su bicicleta para que pueda marcharse pues tiene todo el equipo aquí para que lo lleve al pelotón nuevamente también en corredores del movistar se vieron afectados aquí tenemos a nelson oliveira vealo ahí donde está golpeado en su muslo derecho el movistar ya ha tenido bajas y esperamos que nelson oliveira se pueda recuperar porque otra baja más imagínese dejaría con pocas unidades al movistar y todavía no ha empezado lo más duro de esta vuelta a españa el ineos también se vio danificado en el día de hoy vea aquí vemos dos corredores el que está en el piso que lo están atendiendo dylan bambarle imagínese nada más y nada menos que el escudero de egan bernal es el que lo protege del viento de los otros ciclistas es el que está a tanto del colombiano imagínese que no pudiera seguir dylan bambarle quedaría totalmente desamparado egan bernal porque este hombre ha hecho un excelente trabajo en lo que va de la vuelta a españa más danificados aquí también vea del mismo equipo adam james también estuvo involucrado aquí en esta en en esta caída caída masiva y aquí vemos vea lo bonito del ciclismo atención aquí tenemos a magnus cornilsen se acuerdan de él este corredor que le arrebataron el triunfo en la etapa pasada a falta de unos 300 metros la etapa que ganó primos roglish bueno este era el ciclista que se enfilaba a ganar esa etapa le le hicieron falta ya a unos unos pocos metros pero se la arrebataron pero esto es lo lindo del ciclismo que da revancha y hoy hoy ha conquistado la etapa número 12 magnus cornilsen aquí podemos ver cuatro corredores estos cuatro corredores pertenecen a a la fuga esta es una fuga que se formó en el kilómetro 27 ya para terminar la etapa en el último puerto de montaña en el que coronó román bardet así que ellos atacaron pues primero le dieron cacería a la fuga original que fue de tres corredores ya en el último puerto de montaña antes de coronarlo román bardet ataca después se le va atrás de él el corredor bain y julio chicone también y sergio luis enao entonces ya coronando el puerto se tiran a la bajada y forman la fuga estos cuatro corredores ahí los podemos ver claramente ya falta de pocos kilómetros para la meta también podemos apreciar el afán que tenían otros equipos que venían en el pelotón por darle cacería a esta fuga porque estaban interesados en ganar la etapa el caso del UAE que tiró ahí venía tirando con todo el UAE pues ya se estaban acabando en los kilómetros y tenían que darle cacería a estos cuatro hombres pues ellos lo iban a intentar con Mateo Trentin además de esto del UAE también se unió el Vice Chain que también estaba interesado en la victoria de la etapa porque tenían a Michael Matthews nada más y nada menos que Michael Matthews ya falta de dos kilómetros punto dos la diferencia era solamente de once segunditos y aquí a falta de un kilómetro coma tres bueno aproximadamente a eso del del kilómetro prácticamente vamos a darle unos trescientos metros más a estos corredores que lo podemos ver aquí en el centro de la imagen ya el pelotón les dio cacería pero atención que alante hay uno uno que es la cabeza de carrera bueno este es el corredor Vine o Vine Vine que salió de la fuga pues no se quería dar por vencido y siguió pedaleando quizás para llevarse más combativo no sé qué sé yo ahí podemos verlo corredor del Alpecín Fenix pues a este corredor también le dieron cacería aquí podemos apreciar véalo ahí ya le dan cacería a este corredor pero atención lo que sucede ojo el UAE y el Vice Chain le dan cacería a este corredor pero se ven sorprendidos miren por la parte izquierda ahí entonces Magnus Cornilsen sale como una flecha guiado por su lanzador utilizó lanzador este corredor aquí podemos verlo y a la rueda de Cornilsen se le pega un corredor del Duconi Andrea Baggioli se le pega y sorprenden al UAE y al Vice Chain vea tanto es la sorpresa que estos tres corredores vea la brecha que abren en pocas palabras toman ventaja al sprint ahí todavía está trabajando el lanzador el lanzador de Cornilsen ya aquí se abre totalmente le da aproximadamente unos 150 kilómetros ya le deja el mano a mano a Cornilsen ahí lo vemos el corredor del Duconi Andrea Baggioli intenta sorprenderlo pues venía a su rueda a la estela de este corredor ahí podemos ver ya que están mano a mano en el sprint final estos dos corredores en disputa de la victoria y aquí lo podemos ver ya cuando gana Magnus Cornilsen pero acá tenemos otra fotografía donde lo vamos a ver mucho más clarito ahí está véalo los dos corredores haciendo el golpe de riñón pero ahí se ve claramente que el corredor del Education Nipo saca la ventaja y se lleva la victoria vea en la jornada pasada se la quitaron pero vea eso no duró mucho en la etapa siguiente la etapa 12 en el día de hoy tomó revancha a este corredor vea tuvo el premio a su duro esfuerzo así es eso es lo lindo del ciclismo bueno vamos a recordar aquí un poco atención la clasificación general no ha sufrido grandes cambios o más bien no sufrió grandes cambios vamos a repetir esta tabla esta tabla la tiramos en el video pasado pero nos sirve para este video también y de pronto para los que no lo han visto tengan una idea más clara de cómo va la vuelta a España vea se sigue manteniendo Akin en los primeros lugares bueno pero antes 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 se nos estaba olvidando vea la general de la carrera quedó así Magnus Cornilsen segundo Andrea Baggioli tercero Michael Matthews vea que el Baichen estaba trabajando para él agarrando la fuga pero no pudo hacer nada quedó de tercero y el corredor del UAE Mateo Trentin también su equipo trabajó fuerte pero no pudieron no pudieron con la sorpresa que les dio el corredor del Education y quinto Andrea Scrum bueno ahí les damos los quintos el quinto puesto de la general en el día de hoy bueno vamos ahora sí sigamos con la general aquí tenemos Akin el corredor líder vea sorprendentemente un día más portando la camiseta de líder ahí está lo tenemos como líder segundo Guillain Martín vea Guillain Martín está a 58 segundos de líder todos estos tiempos que vamos a decir aquí es con relación al líder tercero Primo Roglic a un minuto 56 de Akin ahí está clarito la información cuarto lugar Henry Mass a 2 minutos 31 Superman López a 3.28 Jack High a 3.55 Egan Bernal a 4.46 Adam Jace a 4.57 Cekus a 5.03 Gross Charner ahí está a 5.38 ahí clarito ahora les vamos a dar vamos a este es una tabla que hemos creado suponiendo que Akin al paso de la de la competencia de la vuelta a España va a desaparecer del primer lugar entonces tomamos como referencia en un primer lugar a Guillain Martín que Guillain Martín si es un hombre de montaña de alta montaña es un hombre ya de general entonces tomamos el tiempo de Guillain Martín como si fuera el líder entonces como están de Guillain Martín para abajo hasta el puesto 10 con relación al tiempo de él bueno aquí está Primo Roglic de Guillain Martín está a 58 segundos Henry Mass está a 1.33 Superman López está a 2 minutos 30 Jahai está a 2.57 de Guillain Martín Egan Bernal a 3.48 Adam James está a 3.59 Cekus está a 4.05 y Groscharner está a 4.40 de Guillain Martín poniendo a Guillain Martín como el líder porque Akin aunque está sorprendiendo bueno sabemos que no es hombre de general y vamos un poco más allá atención vamos aquí de coger eso ahí está vamos un poco más allá ojo esto lo hemos hecho especialmente para ustedes para que se vayan enterando de cómo van los favoritos con relación a entre ellos mismos bueno ahora vamos a tomar el tiempo de referencia de Primo Roglic así es de Primo Roglic para abajo cómo están los ciclistas cómo están ubicados bueno el que está más cerca de Primo Roglic vea en una cuarta posición es Enrimas el corredor del Movistar que es el corredor que ha estado más cerca del nivel del del corredor esloveno el corredor español está a 35 segundos de Primo Roglic ahí está Superman López está a 1 minuto 32 de Primo Roglic Jack High está a 1.59 Egan Bernal está a 2 minutos 50 de Primo Roglic Adam James está a 3 minutos 01 Cekus está a 3.07 y Félix Groscharner está a 3 minutos 42 de Primo Roglic ahí está bueno esta era la información aquí les tenemos les brindamos esa clasificación general con los detalles de los tiempos de cómo van los favoritos en esta vuelta en esta vuelta a España bueno la invitación para mañana nuevamente tienen oportunidad los sprinters ahora sí los sprinters puros puros para la etapa de mañana los estamos invitando así que no olviden suscribirse al canal de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los resúmenes de las etapas nos vemos hasta la próxima amigos adiós adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.